En la capital cordobesa, gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la ciudad, los vecinos siguen disfrutando de más beneficios con obras que mejoran su calidad de vida. Con la mega obra de la circunvalación y los flamantes distribuidores entre los cruces, se agilizó el tránsito para los miles de vehículos que circulan diariamente. Además, se avanza en la pavimentación de más kilómetros en calles colectoras para facilitar la conectividad entre fábricas y vecinos de barrios ubicados a la vera de la avenida. Continuar trabajando en equipo entre el gobernador y el intendente permitirá que más familias cordobesas sean beneficiadas por estas obras que hacen que nuestra ciudad esté cada día más linda. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.